No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer, mentirosa Mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa, mentirosa Mentirosa cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, que ya se encontró otro amor Por favor no insistirás, ya ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Te lo dije corazón, que ya se encontró otro amor Por favor no insistirás, ya no volverás Por favor no insistas más, ella ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? ¡Apaga! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho volcando el amor que ha llegado Y que grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor y me muero Me muero Por ti mi amor No, no No, no No, no Con una noche de luna, con el ritmo de esa cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura. Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos, siento en mi pecho volteando el amor que ha llegado y que gritan te quiero, te quiero, te quiero amor. Te amaré, me amarás dulce amor, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos. Y juntos los dos, sentirás el amor que hay en mí, que yo guardo aquí. Aquí en mi corazón, el calor de tu piel sentiré, y tus labios llenos de pasión, ese sol nos verá amanecer, como dos locos borrachos de amor. Vivo soñándote, amándote cada vez más, no sé vivir sin ti, sin el amor que tú me das, es la pasión de este amor que siento por ti. Vivo soñándote, amándote cada vez más, no sé vivir sin ti, sin el amor que tú me das, es la pasión de este amor que siento por ti. El calor de tu piel sentiré, y tus labios llenos de pasión, ese sol nos verá amanecer, como dos locos borrachos de amor. Vivo soñándote, amándote cada vez más, no sé vivir sin ti, sin el amor que tú me das, en la pasión de este amor que siento por ti. Vivo soñándote, amándote cada vez más, no sé vivir sin ti, sin el amor que tú me das, es la pasión de este amor que siento por ti. Todo el mundo, haciendo palmas, para toda la gente, de Neuquén, Río Negro, y todo el sur, Rápaga. Cuando tú pasas, no te das cuenta, que con tu belleza, tuve la vuelta, Tu dulce mirada, ojitos de cielo, me muero de ganas, por robarte un beso. Me enamoré y no sé qué hacer, porque te das cuenta, con verte ya no me alcanza, quiero que sepas. Enamorado, enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Enamorado, 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 enamorado de ti, soñándote junto a mí, enamorado. Tu dulce mirada, ojitos de cielo, Me muero de ganas, por robarte un beso. Me enamoré y no sé qué hacer, porque te das cuenta, con verte ya no me alcanza, quiero que sepas. Enamorado, enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Enamorado, enamorado, enamorado de ti, soñándote junto a mí, enamorado. Enamorado, 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 enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Enamorado, enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Amor Porque vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol